bueno, esta es otra prueba he bajado la resolución, obviamente y estoy por debajo del 10% de hecho, si veis la captura de pantalla ahora estoy al 7,5% 4%, bien, esto es otra cosa vale, esto es otra cosa ahora mismo, no sé si tengo a ver, un segundito vamos a ver voy a probar OBS a ver a cuánto tenía yo la salida en la Surface Pro 8 bueno, un poquito más bajita 1280 x 852 y en la y en esta la tengo a 1440 es decir, que incluso la tengo más alta en resolución la tengo en resolución algo más alta y aquí pues sí, estaría a 1% a ver, obviamente sigue siendo un salto grande sigue siendo un salto grande porque la Surface Pro 11 está al 10% y la Surface Pro 8 está al 3% o a veces el 4%, no, 3% de media es decir es decir una de dos una de dos o el chip Intel sigue siendo más potente que el ARM y no me extrañaría nada que hubieran inflado no me extrañaría nada que hubieran inflado los test porque lo que se refiere a codificación de vídeo etcétera no estamos teniendo los los mismos resultados voy a poner un alarma porque tengo que hacer una cosa entonces ahora bueno, un 9% es un he bajado la resolución es un considerable a ver ¿sigues haciendo seguimiento? ¿ahora no? bueno funcionamiento un poco rondo sigue siendo una bajada importante estoy no sube del 10% vengo ahora sí me baja el 9,2 mirad aquí la capturita de pantalla pero no estamos teniendo los mismos valores que un chip Intel de un décima generación un i7 de un décima generación no es justo tampoco hacer pruebas con con un software que un tío en su casa ha compilado porque lo que han hecho es compilar OBS en su casa la calidad de la cámara frontal y trasera me parece bastante aceptable bastante buena en lo que Surface nos tiene acostumbrados el diseño del equipo es bastante continuista con la SQ2 o sea muy parecido a la SQ2 y lo que sí estaré atento estaré bastante atento a otras compilaciones porque esta es la OBS 27.2.0 guión 310 etc seguiremos probando seguiremos probando el problema es que estas cosas luego son los foros de internet los que la gente los que la gente está porque mirad me voy aquí esta es la portada que hice esta es una página de un Notas un Notas que se ha tomado su trabajo se llama Windows ARM Software y aquí hay un montón de software compilado fijaos Zoom Instagram TikTok Chromium de hecho hay hay mucho software que ni siquiera sé para qué sirve Whatsapp por cierto esto me lo voy a instalar ahora Whatsapp FreeTube me imagino que para aquellos que quieren ver YouTube sin publicidad VLC yo por ejemplo casi todo lo que tengo aquí es o bien ARM lo que puedo encontrar ARM en la página del del desarrollador y si no he emulado ya de aquí está el OBS Studio y te lleva el Notas este o sea este es el Notas que que te lleva a lo que se estudia y yo creo que este es el que me descargué yo hombre esta página por ejemplo 7z que por cierto 7z si está compilado para ARM y yo este compresor lo uso mucho me lo recomendó un amigo del trabajo y y está muy muy bien luego visoros de imágenes yo soy de IrfanView aquí hay otros visores de imágenes yo soy de IrfanView porque llevo desde yo que sé desde Windows Millennium usando IrfanView pero seguro que por ahí hay otros mira DaVinci Resolve el Microsoft Microsoft ClipChamp este viene ya de serie en los en los estos en los equipos Windows pues para cosas sencillas uso ClipChamp porque yo la edición de vídeo que hago primero no es a 4K porque además ClipChamp es gratis entre comillas es gratis si no estás compilando a mucha potencia Sumatra este visor de PDFs yo sí que lo utilizo mucho en todos mis equipos porque creo que es un cliente de PDF sencillo ligero y va súper súper bien escáner hace tiempo que no tengo escáner mira Markdown y OBS también me descargué una versión de OBS para ARM voy a hacer una pausa y sigo bueno ¿dónde lo dejamos? les decía que me dan ganas de probar algunos pues eso algunas aplicaciones porque me parece que que tiene que haber herramientas que es al final lo que a mí más me llama la atención pues eso para subir cosas y demás una de las cosas que tengo pendiente porque yo tengo un problema con el NAS de casa y es que yo creo que es por el router que tengo que tengo un segundo router con una conexión a internet que se supone que que no tenía que estar ahí pero esa conexión a internet de vez en cuando colapsa y o de vez en cuando el root el NAS no se lleva muy bien con esa conexión con lo cual tendría que cambiarlo al principal vale es un rollo porque el principal el router principal está en el salón detrás de la televisión y el NAS hace ruido eso es muy molesto así que no sé qué voy a hacer pero claro para subir archivos vía FTP pues lo he visto ahora que me he visto lo del Godzilla que he visto por ahí el Godzilla pues el filecilla pues lo he usado porque tiene un servidor FTP que a veces lo he usado pero claro FTP no me parece el protocolo más amigable y por ahí hay otras soluciones aún mejores bueno las aplicaciones de Microsoft por supuesto están portadas y funcionan bien hay una cosa que me falta por probar ¿sabéis cuál es? probar el el lápiz probar el lápiz 11 minutos tarde probar el lápiz con con la Surface Laptop mirad esta aplicación está muy bien ha pasado un poco desapercibida Microsoft Journal que es una libreta de notas diario que está bastante chula me gusta bastante los lectores pues no están mal este lector no está nada mal Cowork para leer cómics aquí tenéis Obsidian NoteSnook aquí algunas aplicaciones de notas privadas curiosas habría que probarlas Incodo vamos a probar ¿qué es Incodo? cada vez que veo Softonic esa fábrica de de virus abre en videos vamos a ver Microsoft Bing bueno parece una libreta de notas casi que un cuaderno para hacer dibujitos con su regla sus plantillas en fin no me parece la gran cosa bueno más herramientas de utilidad mira Windows Gestures esto estaría bien para hacer gestos que es una cosa que estaría bien que a ver Windows tiene launchers por ahí el problema de los launchers es que suponen una capa más de procesos que hacen que todo sea más lento esta aplicación Putty esta sí que la he usado yo cuando os acordáis de cuando tenía la emisora de radio pues eso sí funcionaba bastante bien algún día nos adaptaremos de Windows de YouTube en directo y usaremos Putty y otras herramientas para transmitir audio o vídeo en directo esta funciona todavía VSA que no sé por qué en el 25 dice Microsoft que va a dejar de utilizarla Parallels mira un emulador de Macintosh Habría que ver qué tal funciona un emulador de sistemas operativos pero bueno esta nos parece esto está fenomenal es decir la recopilación de software en ARM benchmarking temas eso estaría guay dynamic los temas son chulos seguridad y protección antivirus y esto sí que lo tengo que probar yo no soy de jugar pero a lo mejor juegos antiguillos de Game Boy de este tipo de cosillas de Atari bueno Atari me parece ya un dolor jugar al Atari y eso que yo no soy muy exquisito juegos Vulcan Drivers Great Conqueror estos ya son juegos Chocolate Doom que será una versión de Doom supongo chocolate a ver que dice la Wikipedia la Wikipedia dice que la página no existe a ver a ver si a ver si veo una entrada en Wikipedia Chocolate Doom ah sí tiene una página chocolate doom.org a mí ya quiero decir ya me aburro o sea yo me aburro jugando videojuegos pero Chocolate Doom es un Doom source o un Doom fuente portado que reproduce de manera acertada la experiencia de Doom tal como se jugó en 1990 yo este es el primer juego que me he terminado en mi vida y luego está una cosa que se llama Crispy Doom ¿qué es Crispy Doom? Crispy Doom is a limit removing an ace or solution doom source base in children its name means that it's crispy bueno la verdad es que Doom se ve que la gente sigue portando Doom y jugando a Doom Nintendo Emulator pues eso me gustaría instalarme alguna ROM y jugar algún jueguecillo en plan mira Fallout Community Edition este es un o sea una versión o sea la gente crea juegos basadas en juegos anteriores la verdad es que internet es maravilloso fallout 2 community edition es una una implementación totalmente operativa del fallout 2 y del sucesor radioactivo fallout 1 ce a ver a ver si hay una entrada de wikipedia fallout community edition bueno aquí en instagaming la verdad es que hay juegos muy muy curiosos en descarga digital que vale la pena que yo no he jugado al fallout pero pero promete bueno obviamente tendrá SuperTux el Quake ostras Duolingo Xbox lo que si tengo es que me dan un mes del juego en la nube de esto de Microsoft ay mira el old school runescape client este si que jugaría este si que jugaría runelite a popular free ostras que guay este me lo dejo aquí porque lo mismo me lo instalo cpu los renders utilizan tu gpu eso te proporciona mejor fps aumenta la distancia de dibujado loot tracker yo conozco de este juego yo conozco de este juego porque ya sabéis que en 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 Venezuela la gente se dedicó a jugar a old room old school runescape se dedicaron a jugar porque primero corrían máquinas antiguas y muchos chavales venezolanos pues no tienen dinero para máquinas antiguas no tienen dinero para cosas más importantes pero resulta que podías dedicarte a farmear y a recoleccionar a coleccionar objetos o conseguir objetos que se consignan hace de echarle horas y ahora jugando y con lo que conseguían vendiendo por internet los objetos que conseguían en runescape pues se ganaban la vida se ganaban la vida cómodamente sin salir de casa si no si no había apagones a ver ceatures que guay pues mira al final este vídeo lo voy a subir a youtube claro el runescape es ya la locura de articulitos los gráficos son que dan pena verlos pero bueno lo voy a dejar ahí porque me gustaría darle una oportunidad Star World miHoYo Game Launcher ¿qué es esto? ¿qué es Star World? vamos a probar aquí sale ¿qué es Star World? no me lo explica muy bien vídeos de Star World es un juego Star World Rogue es un juego de disparos con dos palancas ábrete camino en un laberinto no me entusiasma la verdad pero bueno Warzone Whitelands World of Warcraft este juego tiene una pinta retro que echa para atrás Whitelands has free open source real-time estrategia un juego de estrategia libre multiplayer con campañas bueno esta es una especie de Age of Empires que por cierto hace años recuerdo hablaros de gente que ha hecho una especie de Age of Empires libre mirad aquí de inteligencia artificial por cierto esto es muy interesante para sacarle partido al NPU que tiene este equipo que tiene un procesador de inteligencia artificial o un chip mira LM Studio corre cargas de trabajo de Lama 3 si faltaría saber este es un juego de Arjet3 impresora bueno pues ya sabéis esta página armrepo.ver.it pues muchas gracias amigo desconocido que has puesto a has puesto a nuestra disposición todos esos juegos juegos software utilidades herramientas al final al final el futuro es que más y más y más el software para ARM pues vaya creciendo ¿por qué? porque lo que es en dispositivos móviles ARM tiene mucho más sentido por otra parte en cualquier tipo de software de hardware ARM tiene más sentido porque es mucho más eficiente porque es una arquitectura pues muy ligera y muy veterana así que bueno pues aquí dejamos este vídeo de ¿cuánto llevamos? 21 minutos 9% está un poco caliente ahora sí que se ha puesto un poquito caliente la Surface Pro 11 pero no está mal lo dejamos aquí adiós